Muchas gracias amigos y amigas, muchísimas gracias. Segunda entrega del cartero siempre llama dos veces. Bienvenidos a lecturas de Yamil Cuellar. No ha sucedido mucho hasta el momento, sino el inicio de una tormenta. Franz Chambers, un joven de 24 años, un trotamundos sin un centavo en el bolsillo, llega hasta una cafetería de mala muerte al sur de California, donde se vuelve loco con la esposa del propietario de la cafetería, que es de origen griego, seguramente feo, seguramente obeso. Franz es todo lo contrario, es un hombre grande, fuerte, atractivo, un hombre de verdad, con músculos. Y la esposa del griego es una americana, que no podemos decir que sea el colmo de la belleza, pero el autor dice que su cuerpo sí lo es, y la boca es carnosa, y todo en ella es para comérsela viva. Y sucedió lo inevitable. El griego viaja hasta la ciudad de Los Ángeles para ordenar, o hacer los arreglos para ordenar un cartel de reemplazo para el que tiene la cafetería, que se cayó con una tormenta. Frank cierra la puerta de la cafetería, y estas dos criaturas se liberan de su encierro. La cosa se puso muy caliente ahí, y se va a seguir poniendo caliente. ¿Qué va a suceder? ¿A dónde los va a llevar esta locura? Me encuentro en la página 18. Comenzamos. Al cabo de un rato estábamos sentados tranquilamente. No puedo seguir así, Frank. Yo tampoco. No aguanto más. Quiero emborracharme de ti, Frank. ¿Me comprendes? ¿Emborracharme? Sí, 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 ya sé. Como odio a ese griego. ¿Por qué te casaste con él? ¿Nunca me lo has contado? Nunca te he contado nada. Hasta ahora no hemos perdido el tiempo hablando. Yo trabajaba en un bar de mala muerte. Cuando una mujer trabaja dos años en uno de esos bares de Los Ángeles, se agarra el primer hombre que pase con un reloj de oro. ¿Cuándo te fuiste de Iowa? Hace tres años. Gané un concurso de belleza en un instituto de Des Moines. Nací allí. El premio era un viaje a Hollywood. Cuando bajé del tren, había quince tipos allí sacándome fotos. Dos semanas después estaba en el bar. ¿Por qué no volviste a Des Moines? No quise darles esa alegría. ¿No llegaste a trabajar en el cine? Hice una prueba. Era fotogénica, pero ahora las películas son sonoras. Y en cuanto empecé a hablar, descubrieron lo que realmente era. Y yo lo comprendí también. Una cualquiera de Des Moines. Tenía tantas probabilidades de triunfar en el cine como las que pudiera tener un mono. O menos. Porque un mono al menos hace reír. Yo lo único que conseguí fue dar asco. ¿Y después? Estuve dos años con tipos que solo querían pellizcarme las piernas. Que me proponían pasar la noche con ellos a cambio de algo de dinero. Lo hice unas cuantas veces. ¿Y después? ¿Comprendes lo que quiero decir con eso de pasar la noche? Sí, sí. Un día conocí a Nick y me casé con él. Dios sabe que lo hice con toda la intención de serle fiel, pero... Pero... Ya no puedo soportarlo más. Dios mío. ¿Acaso parezco un pajarito blanco? No, no. A mí más bien me pareces... Una arpía. Tú te diste cuenta enseguida, ¿verdad? Esa es una de las cosas buenas que tienes. Que no tengo que engañarte constantemente. Además, eres... Eres limpio. No eres graciento, Frank. ¿Sabes lo que eso significa? Sí, más o menos, me lo imagino. No, no. Creo que no. Ningún hombre sabe lo que significa para una mujer tener que soportar... a un hombre graciento. Cada vez que te toca, se te revuelve el estómago. Yo no soy una arpía, Frank. Es que... Es que no puedo soportarlo más. ¿Qué te propones? ¿Venga a tus armas? Bueno, digamos entonces que soy una arpía, pero... Creo que no sería tan mala si estuviera con un hombre que no fuese tan sucio. Cora... ¿Y si nos vamos? Ya lo he pensado. Lo he pensado mucho. Es muy sencillo. Dejamos plantado ese grío del diablo y volamos. ¿A dónde? A cualquier parte. ¿Qué importa? Cualquier parte. Cualquier parte. ¿Dónde cae eso? De todo el mapa. ¿Dónde se nos antoje? No, no es ahí. Cualquier parte es un bar de mala muerte. No me has entendido. Hablo de viajar. Será divertido, Cora. Nadie lo sabe mejor que yo. Sé moverme por el mundo. Sé cómo sacarle jugo a todo. No es eso lo que queremos, Cora. Ser un par de vagabundos como en realidad somos. Pero es un vagabundo perfecto. Ni siquiera llevabas calcetines cuando llegaste. Pero te guste. Te desee. Te desearía aunque no tuvieses ni una camisa. Sobre todo te desearía sin camisa. Porque así podrías sentir tus hombros anchos y fuertes. Esquivar a los revisores del tren ayuda a estar en forma. Sí, sí. Todo tú eres duro, alto, fuerte y duro. Y tienes el pelo claro. Eres un tipo bajito y raciento, con una cabellera negra y ensortijada, en la que se unta un Byron todas las noches. Debe de oler bien eso. Pero no puede ser, Frank. Ese camino que dices no lleva a ninguna parte, más que al bar de mala muerte. El bar para mí y algún trabajo para el estilo para ti. Un trabajo miserable de vigilancia de aparcamiento. Para el que tendrías que llevar mono. Me echaría a llorar si te viera en mono. ¿Y entonces? Ella se quedó inmóvil un buen rato. Con una de mis manos fuertemente apretadas entre las suyas. Frank. Frank, ¿me quieres? Sí. ¿Me quieres lo suficiente como para que no te importe nada? Sí, Frank. Frank. Hay una solución. No decías que no eras una arpía. Lo he dicho, y así es. No soy lo que tú crees, Frank. Quiero trabajar y llegar a hacer algo nada más. Pero eso no es posible sin amor. Lo sabías, Frank. Por lo menos a una mujer no le es posible. Yo ya cometí un error, y no me queda más remedio que hacer una arpía para arreglarlo. Pero te juro que no soy mala, Frank. Te lo juro. Por una cosa así, acabas en la horca. Si se hace bien, no. Tú eres un hombre listo. A ti no he podido engañarte en ningún momento. Estoy segura de que se te ocurrirá... Se te ocurrirá la manera. No me tengas miedo. No soy la primera a la que se le ha ocurrido algo así. Pero Nick no me ha hecho nada. Es un buen tipo. Un buen tipo. Te digo que apesta. Es graciento y apesta. Además... ¿Crees que voy a permitir que lleves un mono sucio... Con unas letras que digan servicio de parking en la espalda? ¿Crees que voy a permitir eso mientras él tiene cuatro trajes y una docena de camisas de seda? ¿Acaso no es mía la mitad del negocio? No cocino. No cocino bien. No trabajas tan bien tú. Hablas como si no fuera nada malo. Ay, ¿y quién va a saber si es bueno o malo? Además de tú y yo. Tú y yo. Así es, Frank. Eso es lo único que importa, ¿no? No. Tú, yo y la carretera. O cualquier otra cosa que no sea tú y yo. Sin embargo, tienes que ser una arpía. No podrías hacerme sentir lo que siento. Si no lo fueras. Vamos. Vamos a hacerlo. Bésame, Frank. Bésame. Bésame, Frank. En la boca. La besé, la besé, la besé, la besé. Sus ojos me miraban como dos estrellas azules. Era como estar en la iglesia. ¿Tienes agua caliente? ¿Por qué no vas a buscarlo al cuarto de baño? ¿Por qué Nick está bañándose? Te daré un poco de la cocina. Le gusta tener el calentador lleno cuando se baña. Lo decíamos como si fuera de verdad. Eran las diez de la noche y habíamos cerrado la cafetería. El griego estaba en el cuarto de baño haciéndose como todos los sábados por la noche. Yo tenía que llevar agua caliente a mi habitación, prepararlo todo para afeitarme y recordar de pronto que había dejado el coche afuera. Ella, saldría y me quedaría junto al coche para tocar la bocina si se acercaba a alguien. Ella esperaría hasta oírle chapotear en la bañera. Entraría en el cuarto de baño a buscar una toalla y lo golpearía por la espalda con una especie de porra que yo le había confeccionado con un saquito de azúcar relleno de bolas de hierro. En un principio era yo quien le tenía que aceptar el golpe. Pero pensamos que él no le prestaría ninguna atención a Cora si entraba en el cuarto de baño. Mientras que si lo hacía yo, con el pretexto de buscar mi navaja de afeitar, podría salir de la bañera para ayudarme a buscarla o algo por el estilo. Después de golpearlo, ella le hundiría la cabeza bajo el agua hasta ahogarlo. Entonces abriría el grifo y saldría por la ventana que daba al tejadillo del porche y bajaría por la escalera de mano que yo habría arrimado al alero para reunirse conmigo. Allí me entregaría la porra y entraría en la cocina. Yo volvería a poner las bolas de hierro en un cajón, tiraría el saquito, subiría a mi habitación y empezaría a afeitarme. Y esperaría que el agua empezase a filtrarse por el techo de la cocina y me llamaría. Forzaríamos la puerta, descubriríamos el cadáver e inmediatamente llamaríamos a un médico. Pensamos que el médico creería que Nick había resbalado en la bañera, que se había desmayado como consecuencia del golpe y que había muerto ahogado. La idea me la había proporcionado un artículo que acababa de leer en un diario en el que se comentaba que la mayor parte de los accidentes domésticos tienen lugar en los cuartos de baño. Bueno, ten cuidado, está muy caliente. Gracias. Me había puesto el agua en una cacerola pequeña. Yo la llevé a mi habitación y la puse sobre la mesita. Después preparé las cosas de afeitarme. Bajé nuevamente y me acerqué al coche. Me coloqué de tal forma que pudiese ver al mismo tiempo la carretera y la ventana del cuarto de baño. El griego estaba cantando. Se me ocurrió que convendría fijarse en qué canción era. Presté atención, era Mother, Macher. La cantó una vez y después la repitió. Miré la cocina. Cora todavía estaba allí. Por la carretera apareció un camión arrastrando un remolque. Puse la mano en la bocina. A veces los camiones se detenían para comer algo. Era de esa clase de hombres que aporrean la puerta hasta que se les abren. Pero el camión pasó de largo. Pasaron otros dos coches sin detenerse. Volví a mirar a la cocina y Cora ya no estaba. Se encendió una luz en el dormitorio. De repente noté que algo se movía junto al porche. Estuve a punto de hacer sonar la bocina, pero vi que era un gato. No era más que un gato gris que me sobresaltó. En aquellos momentos un gato era lo último que esperaba ver. Lo perdí de vista unos segundos. Después volvió a aparecer olisqueando la escalera. No quería tocar la bocina porque solo se trataba de un gato, pero tampoco quería que anduviese cerca de la escalera. Salté del coche, me acerqué al porche y lo ahuyenté. Cuando me acercaba al coche, a medio camino, lo vi otra vez. Lo volví a ahuyentar y lo perseguí hasta los cobertizos. Me encaminé al coche, pero decidí aguardar un rato por si volvía. En la curva de la carretera apareció un policía en motocicleta. Me vio allí, de pie, paró el motor y se acercó lentamente antes de que yo pudiera moverme. Cuando se detuvo, estaba entre el coche y yo. No podía tocar la bocina. Descansando, ¿no? He salido a guardar el coche. ¿El suyo? No, no. Es del hombre para el que trabajo. Está bien. Era solo una pregunta de rutina. Miró alrededor y vio algo. Vaya por Dios. Mire eso. ¿Qué? Ese gato. Que sube por la escalera de mano. Vaya. Me encantan los gatos. Siempre andan haciendo alguna travesura. Se puso los guantes. Miró al cielo. Se volvió a montar en la motocicleta y... Se alejó. Apenas le perdí de vista, me lancé hacia la bocina. Era demasiado tarde. En el porche se produjo un fogonazo. Todas las luces se apagaron en la casa. Cora gritaba. Frank, Frank, ha ocurrido algo. Corrí a la cocina, pero estaba completamente a oscuras. Como no tenía cerillas, tuve que avanzar a tientas. Nos encontramos en la escalera. Ella bajando y yo subiendo. Cora volvió a gritar. Cállate, 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 por el amor de Dios. ¿Lo has hecho? Sí, pero se han apagado las luces y no he podido meterle la cabeza debajo del agua. Tenemos que hacerle volver en sí. Hace un rato ha estado por aquí un policía en motocicleta. ¿Ya ha visto la escalera de mano? Hay que telefonar enseguida a un médico. Llama tú, llama tú. Yo voy a sacarlo. Bajó y yo seguí escaleras arriba. Entré en el cuarto de baño y me incliné sobre la bañera. El griego estaba en el agua, pero no todavía la cabeza sumergida. El cuerpo cubierto de jabón me resbalaba entre las manos y tuve que meterme en la bañera para poder levantarlo. Entretanto, oía la voz de Cora que hablaba con la operadora telefónica. No la habían comunicado con un médico. Lo habían hecho con la policía. Por fin conseguí colocarlo en el borde de la bañera y salí y lo arrastré hasta el dormitorio. Lo tendí en la cama. En aquel momento subió ella. Encontrábamos por fin una caja de cerillas y encendimos una vela. Envolví la cabeza del griego en dos o tres toallas húmedas mientras Cora le frotaba las muñecas y los pies. Van a mandar una ambulancia. Bien. ¿Te ha visto cuando le dabas el golpe? No sé, no sé. No sé. ¿Estabas detrás de él? Me parece que sí, pero las luces se han apagado y no sé lo que ha ocurrido. ¿Qué has hecho con las luces? Yo, nada. Debe de haberse quemado un fusible. Frank, creo que es mejor que no vuelva en sí. Ni hablar. Si se muere estamos perdidos. Te digo que ese agente ha visto la escalera de mano. Si se muere lo sobrará todo. Nos pescarán. ¿Y si me ha visto? ¿Qué dirá cuando recupere el conocimiento? Tal vez no te ha visto. Tenemos que inventarnos algo, algo. Tú estabas allí y las luces se apagaron. Le oíste resbalar y caerse. Y no contestó cuando le hablaste. Después me llamaste a mí. Eso es todo. Diga lo que diga él. Tú tienes que insistir en lo mismo. Si ha visto algo, diríamos que su imaginación es suya. Eso es todo. Pero, ¿por qué no llega aún la maldita ambulancia? Lo hará de un momento a otro. En cuanto llegó la ambulancia, pusieron el cuerpo en una camilla y lo subieron al vehículo. Cora fue con ellos. Yo lo seguí en el coche. A medio camino nos alcanzó un policía en motocicleta que nos acompañó, precediendo a los dos coches. La ambulancia iba a gran velocidad y no me era posible seguirla. Cuando llegué al hospital, estaban sacando al griego en la camilla mientras el policía dirigía la operación. Al verme hizo un gesto de sorpresa. Y se me quedó mirando. Era el mismo de antes. Entonces, entraron en el hospital, pusieron el cuerpo en otra camilla con ruedas y se lo llevaron al quirófano. Mientras, Cora y yo aguardábamos en el vestíbulo. Al rato vino una enfermera y se sentó a nuestro lado. Después llegó el policía, acompañado de un sargento. Las dos se miraban insistentemente. Cora le estaba contando a la enfermera cómo se había producido el accidente. Yo había entrado en el cuarto de baño a buscar una toalla, cuando de pronto se apagaron todas las luces. Yo oí un estallido, como si alguien hubiese disparado un revólver. Fue una detonación terrible. Oí el ruido del cuerpo al caer. Lo había visto de pie, disponiéndose a abrir la ducha. Le hablé, pero no me contestó. Estaba todo a oscuras y no podía ver nada. No sabía qué había ocurrido. Pensé que podía haberse electrocutado o algo por el estilo. Fran me halló gritar y vino enseguida. Sacó el cuerpo de la bañera y yo bajé corriendo a llamar a la ambulancia. No sé qué... No sé qué hubiera hecho si no hubiesen llegado tan pronto. Siempre se dan prisa cuando llaman de noche. Tengo tanto miedo de que sea algo grave. No creo, no creo. Lo están examinando con rayos X. Así sabrán lo que tiene, pero no creo que sea nada grave. Dios lo quiera. Dios lo quiera. Los policías no dijeron una palabra. Estaban allí, sentados. Y no nos quitaban los ojos de encima. Sacaron al griego de la sala de operaciones con la cabeza cubierta de vendas. Lo metieron en un ascensor en el que también entramos Cora, yo, la enfermera y los dos policías. El ascensor se detuvo en el segundo piso y se llevaron la camilla a una habitación. Todos entramos detrás. No había suficientes sillas y, mientras lo acostaban, la enfermera salió a buscar las que faltaban. Todos nos sentamos. Alguien dijo algo y la enfermera le mandó a callar. Llegó un médico, examinó al paciente y salió de nuevo. Estuvimos allí una eternidad. Entonces la enfermera se acercó a la cama y observó al herido. Creo que ya está volviendo en sí. Cora me miró y yo aparté los ojos rápidamente. Los policías se inclinaron para escuchar lo que pudiera decir el griego. Que en aquel instante abrió los ojos. ¿Se siente mejor ya, verdad? Preguntó la enfermera. No contestó y los demás tampoco dijimos nada. El silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de mi corazón. La enfermera volvió a inclinarse sobre él y dijo. No reconoce a su esposa. Está aquí, mírela. No le da vergüenza caerse en la bañera como si fuese una criatura porque se ha ido a la luz. Su mujer está desesperada. No le va a decir nada. El herido hizo un esfuerzo para hablar, pero no pudo. La enfermera empezó a abanicarlo. Cora le tomó una mano y se la acarició. Estuvo unos minutos con los ojos cerrados. Luego empezó a mover los labios y miró a la enfermera. Todo se quedó a oscuras. Además, cuando la enfermera dijo que el herido tenía que estar tranquilo, llevé a Cora fuera y la hice subir al coche. Apenas lo había puesto en marcha cuando salió el policía de la motocicleta. No seguía. Sospecha de nosotros, Franco. Es el mismo que vio la escalera de mano. En cuanto me vio allí vigilando, intuyó que ocurría algo. Y todavía lo piensa. ¿Qué vamos a hacer? No sé, no sé. Todo depende de la escalera. De que se pregunte para qué estaba allí. ¿Qué hiciste con la porra? La tengo todavía en el bolsillo. ¡Santo cielo! Si te hubieran detenido, lo habrían descubierto y estaríamos perdidos. Le di mi navaja para que cortase la cuerda que ataba la boca del saquito y sacase las bolas de hierro. Después le dije que pasara la parte trasera, que levantara el asiento y que metiese la bolsita vacía allí. Parecía un trapo cualquiera, uno de esos que se guardan con las herramientas. No pierdas de vista ese polizonte. Voy a ir tirando las bolas una por una a los matorrales. Vigila a ver si se da cuenta. Ella lo miraba. Conducía con la mano izquierda y dejé la derecha libre sobre el volante. Solté una. La tiré por la ventanilla como si fuera una canija. ¿Me vuelto a la cabeza? No. Tiré las últimas. El policía no se dio cuenta de nada. Llegamos a la cafetería que estaba todavía a oscuras. No había tenido tiempo de buscar un fusible nuevo, menos de ponerlo. Cuando paré el coche, el policía que nos había adelantado nos esperaba. Voy a revisar la caja de los fusibles. Dijo él. Entramos los tres. Y él encendió una linterna. Inmediatamente lanzó un gruñido y se agachó. Bajé la vista y... Vi al gato. Al gato tumbado boca arriba. Con las cuatro patas al aire. Qué lástima. Dijo el agente. Se ha quedado seco el pobre. Enfocó con la linterna el interior del porche y recorrió la escalera de mano. Sí, sí. No hay duda. Recuerda... Usted y yo lo estábamos mirando. De la escalera de mano, saltó a la caja de los fusibles. Y se quedó frito. Tienes razón. Eso habrá pasado. Apenas había desaparecido usted en la curva de la carretera cuando se produjo el fogonazo. Parecía el disparo de un revólver. Ni siquiera tuve tiempo de guardar el coche. Usted no había hecho más que desaparecer. Saltó directamente de la escalera a la caja de los fusibles. Bueno. Así ocurren las cosas. Estos pobres animales no entienden de electricidad, ¿verdad? Es demasiado complicado para ellos. ¿Está rígido? Sí, señor. Está bien frito. Ay, era un gato bonito. ¿Recuerda lo que aparecía cuando iba subiendo la escalera? Creo que nunca he visto un gato más bonito que este. El color era muy bonito. Sí. Y se quedó seco. Bueno, será mejor que me vaya. El asunto está claro. Yo tenía orden de investigar. ¿Comprende usted? Sí, sí, sí. Comprendo. Está bien, agente. Bueno. Hasta la vista. Adiós, señora. Adiós. No nos ocupamos del gato, de los fusibles, ni de nada. Nos metimos en la cama y Cora se derrumbó. Se puso a llorar. Y los escalofríos le sacudían todo el cuerpo. Necesité más de dos horas para tranquilizarla. Después se quedó un rato inmóvil entre mis brazos. Y empezamos a hablar. Nunca más. Nunca más, Frank. Tienes razón. Nunca más. Hemos sido unos locos. Hemos estado a punto de... Una suerte extraordinaria nos ha librado de lo peor. Ha sido culpa mía. Culpa mía, Frank. Y mía también. No, no, no. La culpa ha sido mía. Yo fui quien lo pensó. Tú no querías hacerlo. La próxima vez te haré caso, Frank. Frank, tú eres listo. No eres un idiota como yo. Sí, pero... No habrá próxima vez. Tienes razón. Nunca más. Nunca más. Si no... Si no... Fíjate. Fíjate con qué rapidez se dio cuenta el policía de que ocurría algo anormal. Eso es lo que me hiela la sangre en las venas. En cuanto me vio junto a la escalera de mano, parece que lo intuyó. Se sospechó por tan poca cosa. ¿Cómo hubiéramos podido salvarnos si el griego hubiese muerto? Estoy convencida de que en realidad no soy una arpía, Frank. No sé. De serlo... No me hubiera asustado tan fácilmente. ¿Cómo me asusté, Frank? ¿Cómo me asusté? Yo también la he pasado mal. ¿Sabes qué quería cuando se apagaron las luces? Te quería a ti, Frank. En aquel instante... En aquel instante no tenía nada de arpía. No era más que una chiquilla asustada en la oscuridad. Te quería a ti, Frank. ¿Acaso no estaba yo allí? Sí, sí, sí. Y te quise más por eso. De no haber sido por ti... No sé lo que nos habría pasado. ¿Verdad que estuvo bien lo del resbalón? ¿Y se lo creyó? No es difícil engañar a la policía. Hay que estar preparado nada más. Llenar todos los huecos en blanco. Pero apartándose lo menos posible de la verdad. Los conozco. He tenido que vérmelas con ellos bastantes veces. Lo hiciste de maravilla. Siempre lo solucionarás todo. ¿Verdad, Frank? Tú eres la única mujer que ha significado algo para mí. ¿Sabes una cosa? No. No quiero ser una mala persona. Tú eres mi nena. Sí, eso es. Tu nena tonta. Tienes razón, Frank. De ahora en adelante te haré caso siempre. Tú serás el cerebro y yo el brazo ejecutor. Soy fuerte para el trabajo, Frank. Y sé trabajar. ¿Nos irá bien? Claro que sí. ¿Qué te parece si no dormimos? ¿Crees que podrás dormir tranquila? Es la primera vez que dormimos juntos, Frank. ¿Te gusta? Es maravilloso. Maravilloso. Dame la buena noche con un beso. Es tan dulce poder darte la buena noche con un beso. Frank. ¿Qué? ¿Tiene fractura de cráneo? ¿Grave? No, pero... Lo tendrán en el hospital unos días. ¿Quieren que se quede allí una semana? Esta noche podremos dormir juntos otra vez. Ven aquí. No, no, no. Ahora no, ahora no. Tenemos que abrir la cafetería. Ven aquí si no quieres que te arregue. ¡Ay, loco! ¡Franc! 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 Gracias.